La vida como me muevo Y ni siquiera te veo Yo soy mal, el deseo se dispara Te acercas a mí, tus intenciones son muy claras A mí me gusta como me estás mirando Y también me gusta cuando estás bajando Lentamente siento tu respiración Esta noche eres mi nueva tentación Lento, lento, lento Como muevo el cuerpo Lento, lento, lento Admiras el movimiento A ella le gusta, porque la quiero Dame tu cuerpo de pies a la boca Mami yo muero, llamo a los bomberos Solo mojame cuando os toca, toca Y luego yo te voy a hacer Entende que yo soy tu prisionero Y la gente grita fuerte en el pantalón Porque ellos piensan en ti Te gusta cuando me veo sexy Esa cadera en lo que se está Sabes que tu vida empieza aquí Y se te munda cuando diga bye bye Lento, lento, lento Como muevo el cuerpo Lento, lento, lento Admiras el movimiento Yo sé que mi cuerpo te provoca obsesión Y cuando te acercas es pura tentación Y cuando te acercas es pura tentación Lento, lento, lento Admiras el movimiento Yo te digo bye bye Yo te digo bye bye Yo te digo bye bye Yo te digo bye